¿Y dónde están los machazos? ¿Y dónde están los machazos? ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la gente chanera? Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver así! Vamos a ver a las chicas 101 Vamos a presentar a nuestras chicas encantadoras ¡Aquí está! ¡En el escenario! ¡Jadi! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! Dios mío, sálvame Sacando conejo, sacando conejo, sacando conejo, sacando conejo ¡Pobre hombre! Ahora sí, le toca el turno Vamos a presentar Por si acaso Chicrayana cien por ciento Aquí está ¡Chivo! ¡Cintura calderita! ¡Sácale chucaque! ¡Sácale chucaque! ¡Sácale chucaque! ¡Choco! ¡Sácale conejo! ¡Choco! ¡Sácale conejo! ¡Choco! ¡Sácale conejo! ¡Choco! ¡Ajá! 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 ¡Eso! ¡Choco! 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 ¿Por qué lloras Charabén, por qué lloras Charabén, si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto? Si quieres tu plátano, si quieres tu plátano, esta noche me la pico, tu platanito, ahí te daré tu jingirito Si quieres tu plátano, si quieres tu plátano, esta noche me la pico, ahí te daré tu platanito, ahí te daré tu bellaquito Mi Charabén no llora por su marido que se muerto, si no llora por su platanito, pero esta noche lo daré No te hagas a la loca, no te hagas a la gaba, no lloras por tu marido, llora por tu platanito, llora por tu madurito No te hagas a la loca, no te hagas a la gaba, no lloras por tu marido, llora por tu platanito, llora por tu madurito Ay, Ay platanito, ver de maduro, como quieras Eres el vicio de mi charapita, Ay platanito, ver de maduro, chiquito, grande, mira nomás Para las chicas desamorean Los meto, los saco, me vuelvo a meter Mi charapito no sé qué soy Los meto, los saco, me vuelvo a meter Mi charapito no sé qué soy Mi charapito no sé qué soy A ver, a ver, a ver, a ver. Y a las chicas, como les gusta. Puede. Moviendo, 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 moviendo. Los reto, los saco, los vuelvo a meter, mi charapito no se ve. Los reto, los saco, los vuelvo a meter, mi charapito no se ve. Los reto, los reto, los saco, los vuelvo a meter, mi charapito no se ve. Así. Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto, lo saco, la vuelvo a meter. A ver, pati, archi, chivón, como te gusta, como te gusta, a ver. Y como te gusta comer. Muy bien negocio, muy bien negocio, muy bien negocio, muy bien negocio. Así, 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 así. Sácale chicaque, sácale chicaque. Sácale conejo, sácale conejo chiquita. Eso. En otra chica 101. ¡No! De eso no te acordarás De eso no te acordarás Mañana cuando me va Pasando cuando me va De eso no te acordarás ¡No! A ver a nuestro coordinador Acercarse A Cabinas de audio A nuestro coordinador ¿Dónde está? ¡Juancito Santa María! ¡Ey! 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 ¡Eso! A ver a ver a ver Yo quiero preguntar a nuestro público ¿Seguimos o no vamos? ¿Seguimos o no vamos? ¿Sí o no? ¡No lo escucho! ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Sí o no? ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Eso! Es el grupo internacional ¡Ciento uno! Y el rey del bocilón ¡Bateo Palomar! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! Ya sabe, aquí están los videos Desde mi mente, sin ti no puedo estar, siempre te tengo presente, y no te voy a olvidar. Cada noche en el otro hotel, te doy gracias al Señor, una noche sin muerte, su profundo dolor, que Dios te cuide mi amor, el cielo al mundo y el corazón. Desde mi mente, sin ti no puedo estar, siempre te tengo presente, y no te voy a olvidar, siempre te voy a olvidar, siempre te voy a olvidar. ¡Suscríbete! 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 Solita vas a quedar, solita vas a quedar Te tienes que cuidar, otra niña a provocar Por él ya dejes probar, solita vas a quedar Te tienes que cuidar Para que te perreñaste, para que cariño a costa Para Lelis y Carlos Acosta, para Juan Carlos La gente chenera, la gente perreñaste Y la gente potumpe, la gente potumpio Si, muy bien, el grupo 101 y Mateo Palomare